Mi gente, estamos activos, estamos activos, estamos, estamos aquí en, estamos aquí en el, en el Parque del Este, mi gente, miren, para los que no, más o menos, no, nunca lo habían visto, ¿cómo se llama esto aquí, Randy? Sí, sí, pero esto, esto aquí, ahí está el nombre, ahí está el pabellón de los, de los, pabellón de Baloceto, mi gente, estamos aquí, ya ustedes saben, Giancarlo Blogativo, mi gente, seguimos viendo aquí, ubicando, antes de comenzar el contenido, mi gente, miren esto aquí, Para los que no han visto mayormente, Randy en, en José, yo ustedes saben, no apareció aquí, 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 miren, te estamos bloqueando, yo ustedes saben, seguimos con el blog, Ya se oye como quiera Gente, conozcan a Randy De Un Día Con Dios Radio, búscalo en YouTube ¿Cómo que se llama? Un Día Con Dios Radio, la pueden buscar en YouTube Ya ustedes saben, mi gente, seguimos activos Aquí estamos, en el Mirador, ¿cómo que se llama? En el Parque del Este Ah, Parque del Este, estoy yo con el Mirador Este, ya ustedes saben